Comenzamos contándoles que ya se encuentra aprobada la nueva ley de prevención integral al consumo de drogas y para crear una articulación local la provincia contó con la visita de Patricio Muñoz, director nacional de prevención de drogas del CONCEPT, para determinar a qué escala esta problemática afecta en la ciudad de Machala para poder buscar soluciones urgentes al respecto. Un estudio sobre el uso y consumo de drogas a nivel del país estará listo para finales de mes, mencionó el funcionario y quienes además señalan tanto en la gobernación del Oro y el director nacional del CONCEPT, trabajan en esta política antidrogas. Estoy dando a conocer qué mecanismos, qué estrategias vamos a utilizar para trabajar de manera integral, de manera articulada, un proceso que lo va a ayudar y lo está liderando ya la Secretaría Técnica de Drogas en tres ejes. El primer eje está el trabajo justamente en todo lo que tiene que ver la prevención con ciertos actores como el Ministerio de Educación, el Ministerio del MIES, está todos los gobiernos autónomos descentralizados, está también todo lo que es las organizaciones públicas y privadas que trabajan en el área social para desarrollar actividades en el ámbito educativo. Vamos a tomar en cuenta ahora ya no sólo al bachillerato, vamos a tomar en cuenta a toda la población del sistema educativo, desde los seis años hasta los 17 años. El segundo eje se enfoca en la atención, tratamiento y rehabilitación para personas que viven la problemática de la drogadicción. El segundo componente fundamentalmente que tiene que trazar es la cuestión del Sistema Nacional de Salud, que es la atención, el tratamiento y la rehabilitación. Generalmente ha habido en el país una queja de que de cierta manera a lo mejor no hay centros estatales y lo debo reconocer que en muchos casos fue una de las dificultades, pero ahora hemos conseguido que haya el sistema grande de salud, que en caso de que en alguna ocasión un chico no tenga donde acudir dentro de un estado y un sistema de salud público, esta persona tiene derecho a acudir a un centro privado que esté calificado y el estado como tal cubre el gasto de ese tratamiento. El tercer componente se encuentra en el hecho de denunciar casos de este tipo, llamando por ejemplo al 1-800-DELITO o al 1-800-CONCEP. El tercer componente tiene que ver también con la cuestión del trabajo articulado y con la cuestión de trabajar también con la policía de manera articulada en la prevención del delito. Es decir, también si nos ocupamos de la prevención también del uso y consumo, también tenemos que mirar el otro componente. Para eso es fundamental llamar a la sociedad a decir que si tienen conocimiento, no tener temor de denunciar algunos casos. Tenemos por ejemplo fundamentalmente inclusive líneas donde pueden llamar al 1-800-DROGAS o al 1-800-DELITO para cuando se trata de prevención del delito para informar sobre cuestiones de microtráfico. Y tenemos una línea importantísima que le hemos creado ya y que está funcionando a nivel nacional en relación cuando ya una familia dice, tengo un hijo que consume, no sé qué hacer. Llamar al 1-800-CONCEP, tenemos 24 horas de atención, 7 días a la semana, 365 días al año, donde tenemos alrededor de 22 profesionales que por turnos atienden absolutamente estas cuatro condiciones. Tenemos orientación a la familia, información sobre cualquier tipo de sustancia, asesoría de qué es lo que debe hacer referencia a un joven y la cuarta, referir a un centro especializado en caso de que ya se presente un consumo problemático. En la provincia de El Oro ha bajado un pequeño porcentaje del uso y consumo de drogas, pasando al cuarto lugar y al octavo en el país, concluyó el funcionario. Marta Contento, Noticiero TV Oro.